Poniendo a prueba productos de Vibes que compré en la burbuja de Viva Envigado. Empezamos con Cush, este era el que más ilusión me hacía probar porque es un óleo facial y el segundo ingrediente es el retinol Averigüe y es al 0.3%, perfecto para las personas que son sensibles, están iniciando con el mundo del retinol, además es súper cómodo, me fascinó, súper recomendado. Tienen probadores del perfume grande y también te puedes comprar uno pequeño. A mí el olor me fascinó, obvio esas rosas, floral, pero no es demasiado dulce, no es empalagoso. Pasó la prueba de la migraña, yo me lo aplico en todas partes y huele delicioso y dura todo el día. Esto es un tesoro. Seguimos con el Oil Serum, es un aceitico corporal pero es súper ligerito, miren, se riega muy fácil en el cuerpo, huele delicioso, tiene vitaminas y un montón de antioxidantes y se absorbe súper rápido. Seguimos con la crema hidratante, me encantó la textura porque es tipo gel, entonces no es pesada para la piel, yo la saco con una espátula, se absorbe y difumina supremamente rápido, no queda la piel brillante y es con ácido de lorónico. Seguimos con el aceite capilar ultraligero, literal es como un serum, me encantó el olor, lo aplico en las puntas y de medios y me queda el pelo divino y oliendo delicioso. Y por último el shampoo que huele delicioso. Limpió súper bien mi pelo graso, me lo dejó suavecito, súper brillante, me encantó. Comenta cuál de todos te gustaría probar, recuerda que en la burbuja tienen probadores de todo. Yo fui a la de Viva en Vigada.